Móvil de Exteriores, Dieguito, ¿cómo estás? Chicos, otra vez los saludamos. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Bien? Perfecto. Bueno, aquí estamos nosotros cerca de la ciclovía, que escuché que recién hablaban que iban a salir a caminar. Está lindo acá el lugar, en el barrio, en el loteo del Centro Social y Deportivo Brickman. Acaba de terminar recién nomás un acto formal, podríamos decir, una formalidad, la entrega definitiva de esta obra de cordón cuneta para la Mutual de Centro Social. Es decir, la obra la hizo la Municipalidad de Brickman y hoy, recién nomás acaba de terminar el acto, ya se están retirando aquí las autoridades que recibieron la obra. Ahora Centro Social será el encargado, la Mutual, de seguir con el resto de las obras, como vemos también la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos haciendo el alumbrado público. Este loteo, que ya lo habíamos hablado hace unas semanas atrás, está creciendo día a día. Muy bien. Muy bien, genial. ¿Cómo hace calorcito? Ya debe ser calorcito, ¿no? Sí. Hoy prácticamente 30 grados de máxima, así que ahí debe estar calorcito. Ya el... Debe ser. El suéter ya molesta un poquito, sí, ya nos vamos a desagreglar un poco. Ropa más liviana, ahí estamos. Genial. Tenemos imágenes del acto que acaba de presentar, Diego. Así es, sí, tenemos el acto que recién nomás terminó, como decíamos, el Intendente Municipal, Secretario de Gobierno, estuvieron aquí presentes, integrantes de la Mutual Centro Social, encabezados por su presidente, señor Claudio Manuel, también el gerente, Mario de Pagul, estuvo aquí en este acto y se hizo la entrega formal, como decíamos, de esta obra, de cordón cuneta por parte de la Municipalidad hacia la Mutual de Centro Social. Un dato, Germán, que lo veníamos viendo el otro día y se lo consultaban allí al Intendente. Aquí hay 140 lotes en este momento, solamente quedan dos libres de lo que era el viejo loteo de Centro Social y un total de más de 60 viviendas que ya están habitadas. Esto marca el crecimiento que tiene este barrio y en los próximos días, ya lo va a decir allí Claudio Manuel, en la improvisada conferencia que hicimos hace un rato nada más, ya se ponen a la venta el resto de los lotes una vez que estén todos los servicios terminados. Qué grande. Bueno, nos alegramos mucho del crecimiento. Nos alegramos mucho del crecimiento que está teniendo ese sector. Bueno, Diego... Nos quedamos con ese material entonces. Dale, lo vemos. Gracias, Diego. Bien, y una cosita más. Sí, sí, una cosita más. Antes de cerrar, si llegamos a tiempo y si no que se queden prendidos en el noticiero también, hicimos una nota con Hugo Tossolini a propósito del operativo interministerial de mañana, donde se pueden consultar trámites de ANSES, de desarrollo social, y siempre esos trámites que incluyen viajar a otros lugares y que, bueno, por allí se dificulta. Bueno, mañana vienen aquí a Brinkman, en un ratito también tenemos esa nota para compartir. Muy bueno. Genial. Bien. Bárbaro. Gracias, Diego. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, hasta luego. Vemos entonces este acto en ese sector, en el barrio Centro Social. Dale. En el centro se van a presentar estas obras, ¿eh? Aquí hay mucho trabajo, aquí en el municipal, también en la cooperativa, en el turismo, así que, bueno, este loteo va de... creo que va a hablar del internet, pero buen día. Sí, bueno, buenos días a todos. Bueno, gracias por haber venido a los medios, gracias a la gente de la Mutual Centro Social. Hoy estamos haciendo entrega a la Mutual de una obra que se hizo en forma conjunta. La Mutual está trabajando para habilitar una nueva parte de su loteo en un sector de nuestra ciudad que está creciendo y contrató al municipio para hacer la obra de construcción del cordón cuneta. El municipio ha finalizado la obra, la razón por la cual se le va a hacer entrega es formalmente hoy de la obra, para que la Mutual siga trabajando y próximamente, cuando esté todo listo con el resto de los servicios, ponga los lotes a la venta, ¿no? Nuestra ciudad crece y se necesitan nuevos lotes para familias que quieren hacer su vivienda, para inversionistas, en definitiva, para que la ciudad siga creciendo. Así que hemos trabajado en forma conjunta, que es lo más importante y fundamental. Y por otro lado, bueno, se han hecho casi 13 cuadras de cordón cuneta. Estamos acá, justo en la intersección de José Hernández, 25 de mayo, y también la 25 de mayo, en esta cuadra, cambia de nombre y pasa a llamarse Juana Zurdun. Así que todos nombres que tienen que ver con la historia patria, y que es una de las características de este loteo de Centro Social. Así que, más que el loteo, ya es el barrio Centro Social, ¿no? Porque es uno de los nuevos barrios que tiene nuestra ciudad. Así que bueno, señor presidente, estamos contentos, hemos cumplido con la palabra, y ustedes con su compromiso, y les deseamos mucha suerte en este nuevo emprendimiento que van a tener. Bueno, muchas gracias. La verdad, lo hemos expuesto a la municipalidad para que nos haga cordón cuneta. Ha terminado en tiempo y forma, como habíamos dicho. Agradecerle por el trabajo. También decirle a la gente, a los socios de Mutual Centro, que hemos invertido 13 millones de pesos entre cordón cuneta, alumbrado público y agua, para, bueno, para que la gente de Brinkman pueda comprar su lote. Y cuando tengamos todo terminado, bueno, esto se va a poner en venta. Así que, bueno, seguir trabajando junto, tanto para la Mutual, como para el municipio y todo Brinkman. Gracias. Claudio, ¿cuántas viviendas ya hay construidas aquí en el barrio Centro Social? No, la verdad es que no. Tengo idea de la cantidad de viviendas que hay. Sé que había 140 lotes, pero bueno, no están todos hechos. Están todos vendidos, solamente quedan dos lotes de vender. También, mirá vos. En la primera parte. Así que, la cantidad no te la podré decir. Tiene el dato, Lintana. Entre 50 y 60 viviendas habitadas y hay otras 20 en construcción. Así que, es un sector de la ciudad que está creciendo, ¿no? Y que, bueno, que acompaña el crecimiento del resto de la ciudad, ¿no? Por eso, valoramos la inversión de Mutual Centro para que tengamos posibilidades de todo tipo, ¿no? Acceder a las viviendas y acceder al lote también. Creo que el esfuerzo de la Fundación Construirnos también es muy valorable y ayuda a seguir cumpliendo principalmente el sueño de la casa propia también. Así que, bueno, señor presidente, le hacemos entrega del acta de la operación de la obra. Muchísimas gracias. Y, bueno, ha sido un gusto poder trabajar en forma conjunta. Bueno, vamos a seguir haciéndolo. Bueno, bueno. Tranquilos. Bueno, vámonos. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Perfecto. Así estaba entonces la habilitación de este cordón cuneta en el sector del barrio de Centro Social que se está expandiendo, agrandando cada vez más. Está hermoso ese sector. Claro que sí. Decían uno. Ya sabemos, perdón, a los compañeros de la cooperativa haciendo toda la instalación, también la cooperativa presente, por supuesto, también con el servicio de la energía eléctrica. Con los trabajos que corresponden ahí en ese sector. De los 140 lotes, dos nada más que queden para la venta, la verdad, a las claras de la expansión que tiene nuestra ciudad. Tanto para ese sector sur de la ciudad como el sector oeste que ya se ha mostrado la construcción de las distintas viviendas, del programa Semilla, de las 33 también, así que bien, cuando se trata de crecimiento poblacional, de lo que implica el avance de nuestra ciudad, así que está muy linda, por cierto. Qué lindo, qué lindo. Me encanta, che. Me encanta. Seguimos porque... Bueno...